Buenas tardes, sean bienvenidos a una videoclase más de la sección Sutein en Catepel. En esta ocasión voy a enseñarles a hacer unas empanaditas de pollo rellenas de verduras para irnos preparando para el viernes, que es cuaresma. Vamos a ocupar carne molida. Esta carne molida es de pollo, pura pechuga de pollo. Y bueno, yo se la pedí al carnicero que me la moliera. Si ustedes tienen algún pollero que les venda la carne molida de pollo, pues adelante. Si no, con el carnicero. Únicamente le llevé una poquita de cebolla, cilantro, un trocito de morrón y zanahoria. Y la molió toda junta. Y esto es lo que se obtiene, ¿sí? Y con esto vamos a hacer las empanadas. Las voy a rellenar de verdura. Tengo aquí calabaza, zanahoria, apio, morrón y ejotes. También las vamos después de rellenarlas, las vamos a empanizar. Y es lo que vamos a hacer enseguida. Con la mano limpia, tomo una porción y la coloco en mi prensa. Y vean, aquí tenemos, ¿sí? Ustedes las pueden hacer el tamaño que quieran, chiquitas, grandes, como quieran, ¿sí? Únicamente ponemos, presionamos y ahí está, ¿sí? Entonces ahora voy a proceder a ponerle el relleno. Calabacita, zanahoria, apio, morrón y ejotes. Le pueden poner cilantro, al gusto, ¿sí? Cerramos. Y vamos a pasar en el pan molido. El pan molido le he puesto un poquito de consomé. Para que tenga otro sabor, ¿sí? Tengo aquí ya aceite caliente y he puesto la empanada. Y la vamos a dejar que se dore de los dos lados. Pues miren, ya están nuestras empanaditas. Vean qué ricas, apetitosas se ven, ¿sí? Las he puesto a dorar a fuego muy bajito para que se cuesta un poquito la verdura. Y ahora las voy a acompañar. Tengo aquí esta lechuga. Unos jitomatitos cherry. Papitas cambray. Estas las sofreí en un poquito de aceite de oliva. Y les puse hierbas. Estas, miren, son unas hierbas selectas. Pero le pueden poner orégano, lo que gusten ustedes, ¿sí? Y con esto estoy acompañando. Mis empanaditas. Son rápidas, son ricas, muy adecuadas para este tiempo de cuarentena. Espero que lo disfruten. Háganlo con su familia. Y nos estamos viendo en el próximo video. Cuídense mucho. Estén bien. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.